De acuerdo con Hidralia, ellos nos han proporcionado 30 bocas de riego, quiere decir que el baldeo, aparte del que se va a hacer con los vehículos propios, se va a hacer un baldeo manual. Tenemos 30 bocas diferentes repartidas en nuestros barrios y en algunas zonas del casco antiguo. A continuar destinando esfuerzos a la mejora de la limpieza, responde el propósito de la Concejalía del Ramo. De ahí, la elaboración de una nueva ordenanza municipal y otras medidas dirigidas a mejorar la eficacia del servicio y estabilidad de la plantilla. García ha destacado que los 225 trabajadores del antiguo AL de limpieza pasaron a formar parte de la plantilla del ayuntamiento desde noviembre del pasado año. Se le dio el cumplimiento a una promesa tantas veces ofrecida por el Partido Popular y sobre todo en meses electorales y un incumplimiento de dos mandatos. Nosotros en menos de un año de estar en el ayuntamiento hicimos efectivo esa integración y sobre todo, otra parte importante, conseguimos consolidar una bolsa de 240 trabajadores que, como sabéis, tienen ellos un derecho a trabajar durante seis meses en el año. Otro de los logros, ha recordado el concejal de limpieza, son las 66 nuevas islas ecológicas que habrá instalado el ayuntamiento cuando finalice este año, así como el servicio de recogida puerta a puerta de residuos a bares y restaurantes que cuenta con 150 usuarios en la actualidad. Novedosa también la campaña de vigilancia puesta en marcha para evitar vertidos y que hasta la fecha se salda con un total de 15 sanciones. Hasta 674 han ascendido el levantamiento de actas en materia de residuos. Hay una vibreza de transporte, ¿no? Tengo una vibreza de transporte, ¿no?